¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece! ¡Uno, dos! Chicas, gracias por haber venido a la noche. Carlitos, es decir, visitar a la gente que voy a estar el 17, 18 en Piura. Así que la gente de Piura, voy a estar con ustedes junto a Agua Marina. Pero que así es el show, el show de la tocadita. No, es que se supo el show, a mí me gustó. ¡No, no, que ver más de 100 con el fancy! Quiero agradecer a la marca de monturas oftalmicas Colorwise de la empresa MD Lens, que está en Rufino, Torrico, 529, Centro de Lima, teléfono 652-5156. ¡Anexo 101! Muy bien, y yo decirles que de lunes a viernes estamos en Panamericana, espectáculos a las 11 y 50 de la mañana. ¡Ya, ya, ya! ¡Panamericana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!